Yo soy María Josefina Menéndez, me dicen Maripina Menéndez, y soy la directora de CB Children en México desde hace 21 años. CB Children es una organización muy importante, es la primera organización en el mundo que genera la Declaración Universal de los Derechos de Niños y Niñas en la Liga de Naciones Unidas, surge atendiendo una emergencia de ayuda humanitaria, cumplimos 100 años en el 2019 y estamos trabajando en 124 países en el mundo. Lo que más me gusta del albergue es que vino la ayuda de CB Children. Dibujo, pinto, hago manualidades, hago nuevos amigos y me han explicado que cuando haya otro temblor, que no tenemos que empujarnos, no tenemos que gritar y no tenemos que correr. Hacemos un esfuerzo cotidiano realmente de programas de atención, con un equipo de trabajo muy comprometido, sólido, realmente con esta visión que tiene CB Children y que introyecta CB Children desde lo más profundo de su ADN, que es fundamentalmente servir y de verdad tener un sentido de vida para y hacia los demás. Hoy es el reto, el llamado de hoy es recordar que esta población existe, que debe haber una política pública importante para que esta población se atendiera independientemente de las agendas políticas del país. La agenda política fundamental es atender la inequidad y atender a la población damnificada de manera prioritaria. Hoy de verdad debemos intentar tratar de cambiar las cosas en beneficio de los niños, de las niñas, de los adolescentes y por supuesto de nuestro país. ¡Gracias!